es hora de el episodio 4 de la parte número 4 de este nuevo segmento dentro del canal en donde básicamente reviso este chart musical esta serie de álbumes conocidos como el MU-CORE y básicamente la razón por la que estoy haciendo esta serie es para tomar cada uno de estos álbumes y ponerlos en su lugar en términos históricos, artísticos y culturales con el fin de que ustedes puedan tener un contexto mayor y mucho más conciso al momento de enfrentarse a estos álbumes y los relacionen con sus géneros musicales y con sus artistas correspondientes en lugar de relacionarlos simplemente con un sitio de internet. En esta ocasión por supuesto que seguimos bajando desde el chart y lo que nos toca el día de hoy serían las líneas E y la línea F, esas son las dos líneas que nos tocan el día de hoy, si es que quieren más detalles sobre la perspectiva, sobre la filosofía de este segmento pueden ver la primera instancia y sin más preámbulo preparen sus cronómetros porque vamos a empezar el speedrun inmediatamente y esta es la línea que nos toca el día de hoy señoras y señores, sería. Partimos por supuesto con Dead Grips, ex-military. Ya habíamos hablado de Dead Grips creo que en la instancia número uno de este segmento y básicamente Dead Grips es esta agrupación de hip-hop experimental que brillaron mucho durante la década de los dieces y ex-military es su mixtape que básicamente como que lo llevó a tener mucha notoriedad dentro del mundo de la discusión de hip-hop, sobre todo en espacios más underground. Básicamente el sonido de Dead Grips tiene que ver con muchas cosas dentro de este álbum, específicamente una de las más importantes es este sonido industrial que es básicamente estos sonidos agresivos, metálicos, ruidosos, incesantes dentro del hip-hop que proyectos como Dalek durante la década del 2000 desarrollaron muchísimo. También es muy importante entender lo que es el hardcore hip-hop cuando hablamos de este álbum. El hardcore hip-hop es un género que viene desde los 90 de hecho y tiene que ver con no solamente aspectos tradicionales de género muy relacionados con el East Coast que tiene que ver con las rimas duras, con la habilidad técnica, pero el hardcore hip-hop se caracteriza uno por tener instrumentales muy violentos y densos y muchas veces oscuros con MCs que tienen una agresividad muy grande al momento de performar en esos instrumentales más bien. Cuando mezclamos básicamente estas dos cosas tenemos mucho el sonido de Dead Grips y que otros artistas dentro de la historia del hip-hop como Tecno Animal por ejemplo ya habían hecho durante la década de los 2000 básicamente mezclando el carácter ruidoso del industrial con la violencia del hardcore hip-hop. Y este álbum está súper bien construido, tiene un MC tremendamente violento y salvaje, tiene unos instrumentales súper curiosos y hasta rockeros, hasta punk a momentos y uno de los discos más queridos dentro de la discografía de Dead Grips también que ya hemos abordado antes. Los álbumes que recomiendo, similares, por una parte quería recomendar el álbum de Triple X, Triple X llamado Language del año 2018 que a mi parecer mezcla de una forma súper efectiva ambas cosas pero tiene una fascinación mucho más grande con la música electrónica que no tiene tanto Dead Grips durante esta época. Otro del artista Moody Black llamado Lucas Asi que a mi parecer es muy similar también solamente que tiene uno, una performance quizás incluso más violenta que el ex-military y tiene un sentido mucho más rockero que es una de las cosas más interesantes de este álbum que a momentos se siente medio rockero, este álbum también. Y por último Blackie, otro artista que desde hace tiempo ya venía haciendo cosas muy similares con el álbum Face the Darkness que también es muy similar a este álbum y muy similar al álbum anterior que recomendé en el sentido de ser súper violento pero también con un coqueteo mínimo con el rock. Continuamos, seguimos con Dead Grips, en este caso es el No Love Deep Web. No Love Deep Web es el álbum que viene después del álbum que ya presentamos en la primera instancia que es el Money Store y lo que hicieron básicamente Dead Grips después de ese álbum tiene que ver con tomar mucho de ese sonido que habían hecho los dos álbumes anteriores, los dos trabajos anteriores pero quizás quitarlo un poco del sentido tan tan industrial que tenía el álbum, quizás como sacarlo un poco de esa fascinación con esos sintetizadores y con esos aspectos más ruidosos y abrazar un poco más como una estructuración en media rara, dos, muchas de estas canciones tienen instrumentación más orgánica y tres, derechamente como experimentar un poco más con su propuesta en lugar de anclarla tanto al industrial. A mí parecer álbumes muy similares a este por una parte por supuesto es el Atrocity Exhibition de Danny Brown del 2016. Danny Brown viniendo del hardcore hip hop se pone tremendamente experimental en un disco muy muy oscuro, muy denso, con unas temáticas líricas muy fuertes y que terminó siendo uno de los discos más críticamente aclamados de la historia del hip hop ya a estas alturas. Dos, Dane Palia, el proyecto Dane Palia con esa portada bien fuerte que va mucho por ese lado pero a mí parecer es un poco más oscuro, más denso y tiene harto coqueteo con el mundo del trap también sobre todo en la percusión y del año 2021 Tom Fa con el álbum que creo que se pronuncia clatua, similar solamente que a mi parecer es como más lírico y se siente muy similar al proyecto de Dead Grip solamente que un poquito más controlado dentro de su experimentación y dentro de su violencia. Continuamos pasando un mundo extremadamente opuesto, es Johanna Newsom, Is, O-Y-S. Géneros musicales que tenemos que entender para emblazar correctamente al trabajo de Johanna Newsom son dos tradiciones muy antiguas del folk contemporáneo. Por una parte el chamber folk. ¿Qué es el chamber folk? Cuando se empieza a desarrollar durante los 50 y los 60 el folk contemporáneo, algunos artistas en la década de los 60 y en los 70 también empiezan a experimentar poniéndole cuerdas y dándole un sentido no necesariamente influenciado musicalmente por la música clásica sino que con arreglos y un sentido muy frondoso a el folk contemporáneo y artistas en su principio, en sus primeros álbumes como Nick Drake marcaron mucho este sonido muy ensalmado y muy detallado en términos de sonido y de arreglos. En los mismos 70 se empieza a desarrollar el folk progresivo que es básicamente este estilo de folk altamente técnico de canciones largas compuestas de una forma súper elegante, muy autorresueltas, bastante épicas y aquí tenemos a Fucsia por ejemplo como un ejemplo de eso. Y en los mismos 70 muchos artistas mezclaban esas dos cosas. No es un sonido tan grande como para llamarlo un género musical pero ciertamente han habido artistas a lo largo de la historia del folk que han mezclado la filosofía del folk progresivo con los arreglos del chamber folk y Johanna Nusson que antes venía de hacer folk contemporáneo muy distinto dentro de su carrera se básicamente para dentro de esta intersección particular en Is. Is es un álbum muy grande y muy ambicioso en términos del folk. No solamente está muy bien pensado y es bastante sofisticado dentro del apartado musical sino que también es un disco que tiene mucha personalidad y muy curioso. Los arreglos son tremendos. Hay en el fondo una aproximación al sentido más como musical y de composición muy muy admirable pero también la personalidad y el lirismo de Johanna Nusson es increíble. A mí me parece una de las artistas más creativas de la historia del folk y tiene una discografía muy cercana e imbatible para lo que es el folk. No solamente dentro de los géneros que ella habita sino que el folk en general. Los álbumes que recomiendo similares a lo que se puede encontrar dentro de ese álbum. Por una parte de Trill, el álbum llamado A Dance with the Shadows del año 2003. Más o menos contemporáneo este álbum en el sentido de que es muy así, solamente que se le agrega sintetizadores y otras capas de sonido a la misma mezcla, lo que es genial. Loop creo que se pronuncia, es L-U-U-P con el álbum Meadow Rituals del año 2011. También muy similar, solamente que tiene una aproximación mucho más cercana al prog folk en relación a la estructuración y no es tan curioso como lo que hace Johanna Nusson dentro de este álbum. Y por último, Daniel Rosen, el álbum de solista de Daniel Rosen llamado You Belong There. Salió este mismo año y siento que es muy similar, solamente que tiene obviamente el bagaje psicodélico y experimental que tiene Daniel Rosen por sus proyectos pasados. Continuamos, seguimos con Johanna Nusson. Este es básicamente la secuela del álbum anterior, muy similar, solamente que este álbum tiene, a mi parecer, un poco menos solemne que el álbum anterior en el sentido de que no está tan preciso en la forma de hacer canciones, en las estructuraciones y un poco más amplio, un poco más libre en las formas que hace. Encuentro que este álbum es un poquito más desordenado, pero en el mejor sentido, solamente que no tiene como esa precisión tan tan meticulosa como había en el álbum anterior de Johanna Nusson. El álbum que recomiendo es similares a este, The Quikion, el álbum llamado Ramadán. Muy similar, solamente que viene de tradiciones de Romania y, a pesar de que no es hecho por un artista de ese lugar, toma mucho de la cultura romanía específicamente y de los sectores más o menos como de Europa del Este para nutrirse en su aproximación. A mi parecer es bastante similar a este álbum, solamente que tiene culturas muy distintas. Dos, The Timber, el álbum Sun and Moon. Muy similar también, solamente que este álbum tiene mucha más fascinación con la música clásica, derechamente, y tiene un lirismo súper interesante. Y del año 2020, de Joel Henry Little, el álbum F-Fa-Ta, creo que se pronuncia, ni idea, perdón por la pronunciación. Muy, muy, muy similar también, solamente que tiene, a mi parecer, más fascinación con el lado Chamber que el lado proguero. Continuamos. The Strokes, Is This It. Antes de hablar de The Strokes y de este álbum en sí, hay que entender dos corrientes musicales muy importantes que formaron la identidad de un género musical que representa mucho el Is This It. Por una parte, muchos años antes que este álbum en la década de los 60 explota lo que entendemos como el garage rock. Este sonido que está hecho a partir de los overdrives y de las saturaciones, que era un género muy agresivo y muy potente para la época, para los 60, y que influenció a otros géneros en el futuro como el punk rock, por ejemplo. Este sonido, obviamente, fue gigante y fue muy influencial, pero todavía no nos importa tanto en específico, porque muchos años después también explota lo que entendemos como el indie rock, que es básicamente rock, que viene mucho de la tradición del rock alternativo, pero que es mucho más suelto, mucho menos técnico y que rechaza mucho de los caracteres más como performativos y más teatrales y dramáticos del pop rock y del hard rock, sobre todo de los 80 y de los 90. En los 2000 y en los últimos años de los 90 realmente empieza a nacer esta nueva generación de artistas que tenían mucho la forma de hacer canción del indie rock, pero tenían el filo y tenían la agresividad de sonidos como el garage rock, sobre todo influenciado por bandas más americanas del garage rock. Y artistas como Rocket Science, por ejemplo, en los primerísimos años del 2000, empezaron a hacer este sonido conocido como el garage rock revival. No confundir con el fenómeno ochentero llamado garage rock revival, estoy hablando del género musical 2000ero llamado garage rock revival. Y East the Seed es uno de los álbumes más notorios dentro de ese género musical, porque es un álbum que tiene una performance sobre todo vocal y un carisma muy grande por parte de Julian Casablanca, con un filo y una aproximación tremendamente suelta, muy viniendo del indie rock, pero con el filo y con la agresividad de muchas bandas británicas, pero también americanas que tocaban garage rock durante los 60. Cuando se mezclan ambas cosas, cuando tenemos este álbum, este disco es bastante versátil, es bastante enérgico y se considera uno de los mejores álbumes del garage rock revival, sino el mejor álbum del garage rock revival como género musical. Álbumes similares, por supuesto, los Libertines. El Up The Bracket, a mi parecer, es otro disco que se puede considerar de los mejores dentro de este género musical, en el sentido de la forma de cantar, la influencia, el filo que tiene, la energía, además de que considero que los Libertines son un poco más versátiles que los Strokes, sobre todo en su forma de hacer líneas de bajo y de escribir canción. Otro proyecto, The Kills, el Keep Your Mean Side. O Keep You On Your Mean Side, perdón. Es otro álbum que también recomiendo en relación al Easy Seed. Solamente un poquito más influenciado por el blues y otros géneros musicales. Y un disco contemporáneo, más cercano, 2014, de Picture Books. La banda se llama The Picture Books y el álbum se llama Imaginary Horse. Esos son los álbumes que recomiendo. Continuamos. Seguimos con Candy Closs. El álbum se llama Course and Calypso in Deep Time. Unos cuantos fenómenos que tenemos que entender. Neopsicodelia, uno, durante los 80s tardíos, últimos últimos años de los 80s y sobre todo en la década de los 90s, explota este género musical que entendemos como neopsicodelia, que es básicamente artistas de indie rock, que tomaban mucho de la psicodelia del rock psicodélico y del pop psicodélico de los 60s. Y hacían esta mezcla bien particular que es muy innovadora. Y aquí, por ejemplo, tenemos la banda que estoy mostrando, Baby's Front, y otras bandas como Mercury Rev, como Flaming Leaves, y un montón de bandas más como Super Furrianimals. Este fenómeno es bien particular porque este fenómeno no solamente afectó al mundo del rock. La neopsicodelia afectó mucho al mundo del pop también y a otros géneros musicales también. Otro género que se desarrolla junto a la neopsicodelia durante los 90s tempranos, sobre todo, es el mundo del dream pop. El dream pop es básicamente este género que viene del ethereal wave de los 80s, pero lo mezcla con algunos elementos de rock alternativos. Y tenemos este sonido que a mi parecer es más pop que rock, muy, muy bajo perfil, muy etéreo, en donde se juega mucho con sintetizadores y con efectos. Es básicamente la contraparte más tranquila y más popera del shoegaze, a mi parecer. Acá Cranes, por supuesto, una banda clásica mostrando eso. Y para el fondo, para los 2000 y tardías, la misma banda, Candy Closs, ya estaba mezclando mucho una filosofía de neopsicodelia e influencia de la neopsicodelia con un sonido propiamente del dream pop. Y cuando mezclamos estas dos cosas, se crea este sonido bastante particular. Lo que hace Candy Closs es que en el 2013, cuando hacen este álbum, hacen un álbum mucho más ambicioso, mucho más denso, que tiene un montón de influencias, tiene una ambición tremendamente titánica al momento de abordar distintos géneros musicales, distinta aproximación a la música. Y es un disco súper consistente, durando 44 minutos y, a mi parecer, teniendo 0% de relleno con sonidos que van desde revivaleros a tremendamente futuristas. Los álbumes que recomiendo, similares. Por una parte, el homónimo de Melody Eco Chamber, del 2012. Muy, muy, muy similar. Yo siento que este álbum comparte mucho espíritu, solamente que, obviamente, no es tan versátil como un Cors and Calypso. Del 2016, Sound of Curse. Se llama el proyecto, el álbum se llama Nostalgia for Infinity. También, a mi parecer, el guitarreo más intenso que hay en el Cors and Calypso. Es muy, muy similar a lo que hay dentro de ese álbum. Y de Rosa Vertov, llamado Who Would Have Thought You. Muy similar también. Siento que este álbum es como una muestra un poquito más avanzada, porque este disco es el 2017 de muchos de los principios de este álbum. Continuamos. Pasamos a un mundo muy distinto, hablando de Tim Hecker, que se dice que viene de un país muy particular. Tim Hecker es un artista que se puede adjudicar, que se puede ordenar dentro del mundo del ambient. ¿Qué es el ambient? El ambient es este género musical que se empieza a desarrollar durante setentas tardíos, podríamos decir, pero sobre todo desde los ochenta en adelante, en donde muchos artistas, a través de experimentación con sintetizadores y con sonidos, empiezan a hacer música que se entiende como música ambiental. A lo que me refiero con esto es música que no es muy presente en percusión, que tiene un sentido tremendamente etéreo, amorfo, que tiene una búsqueda muy particular en términos de los ambientes que quiere crear, en términos de los paisajes sonoros, y el detalle y el desarrollo, básicamente, de la tecnología, permite que este género explote ya para los ochenta, propiamente tal. Además de eso, nos importa que en los ochenta, muchos artistas bastante adelantados a su tiempo, empiezan a jugar con este género musical conocido como el dron. El álbum anterior era el ambiente uno de Brainy, no, que se me olvidó mencionar. Para los ochenta, artistas como Elaine Radig, empiezan a jugar con el dron. ¿Qué es el dron? Es básicamente un tipo de ambient, podríamos decir, solamente que busca estos sonidos presentes, que no tienen ni principio ni final, que básicamente se enganchan en estos sonidos eternos, muchas veces ruidosos y abrasivos, y crean estas piezas muy similares a las del ambient, pero en lugar de crear un sonido más etéreo y más tranquilo, buscan el ruido más que otra cosa. Y, en el fondo, el artista del que estamos hablando, Tim Hecker, sobre todo durante la década de los 2000, empezó a trabajar mucho ambient con dron. En el fondo, mezclando ambas formas de hacerlo con versatilidad, pasando desde pasajes muy tranquilos a pasajes absolutamente ruidosos, sampleando, jugando con sonidos de forma muy destructiva y creando estas piezas muchas veces emocionalmente potentes sin ni una sola palabra, al menos hablada. Y este artista empieza a jugar mucho con distintos tipos de ambient y de dron. Un artista muy prolífico, que tiene muchos álbumes muy importantes. Y Rave Dad 1972, un disco que se considera dentro de los mejores que hizo, en el sentido de que es un disco altamente versátil. Básicamente, en este álbum se pasa de piezas lo más tranquila posibles a infiernos sonoros, que tienen una cohesión muy grande. Este disco fluye de una forma súper efectiva, uno de los mejores discos dentro de la historia del ambient para mucha gente, porque es un disco que muestra la versatilidad y lo inmenso que se puede hacer con el sonido del ambient como género musical y como filosofía para hacer música, básicamente. Álbumes que recomiendo, por una parte, Petrols, el álbum se llama Healy Wealy, creo que se pronuncia este álbum. Muy muy similar, solamente que es mucho más ruidoso. Lo encuentro menos versátil, pero ciertamente si les gusta el lado más violento de la música de Tim Hacker, les va a encantar este álbum. Calypso Borealis, el álbum se llama A Go, Shasha. También muy similar, solamente que es muy influenciado por el rock y muy influenciado por otras formas que no son tan como de electrónica ni tanto juego tecnológico, sino que podemos decir así como Neopsicodelia, noventera, dos milera, muy distinto. Y Ibnagog, el álbum se llama Intersections. Muy similar, más ruidoso al igual que el primer álbum que recomendé. Continuamos. The Microphones, The Glow Part 2. Tenemos que entender algunas cosas antes de hablar de The Microphones. En los sesentas se empieza a desarrollar este género musical conocido como el folk psicodélico, que es básicamente tomar el folk contemporáneo que habían, obviamente, desarrollado artistas como Bob Dylan y Joni Mitchell, por ejemplo. Pero uno jugar con muchos efectos de la psicodelia de los sesenta, con el desarrollo de la tecnología y hacer este tipo de folk que, claro, está muy basado en el arpegio, muy basado en la guitarra, pero que no está tan anclado, uno, a la forma de cantautor, y dos, a música tan directa y tan sobria. Y este sonido psicodélico del folk, probablemente tal, es un género que se desarrolló por mucho tiempo, sigue existiendo hasta el día de hoy, y sigue, en el fondo, desarrollándose y teniendo álbumes muy interesantes. En los noventas se empieza a desarrollar el género musical que entendemos como Indie Folk, por supuesto con Elliot Smith representándolo acá, que es básicamente lo mismo que el Indie Rock, rechazar la performatividad, la tecnicidad, rechazar todos los aspectos más como dramáticos y bombásticos de mucho rock de la época, pero en este caso rechazar estos aspectos dentro del folk, y se desarrolla este género musical durante los noventa, y para los dos miles ya The Microphones empiezan a hacer cosas muy interesantes mezclando ambas cosas, pero también añadiendo un montón de cosas más como producción baja fidelidad, experimentación sonora, y básicamente lo que hace The Microphones es como uno mezclar la psicodelia del folk, pero con una simpleza y un carácter ultra bajo perfil en términos performativos, con la modestia básicamente del Indie Folk, pero la ambición sonora del folk psicodélico, y este álbum es tremendamente versátil, es un disco gigantesco, es un disco muy muy ambicioso, se considera uno de los mejores discos no solamente del folk, sino que de la década del 2000, porque va desde canciones tremendamente ruidosas y densas a canciones tremendamente preciosistas, con cohesión muy grande al momento de componer, uno de los mejores discos de la historia del folk a mi parecer. Álbumes similares de Holy Haunted Head, Akali Yuga Opera, muy similar, un poco más experimental, de Joanna Warren, el Num Num, también bastante similar, solamente que lo siento como un poquito más bajo perfil y con menos recursos, por supuesto, y por último de Zaya Gray, el Nineteen Masters, un disco que es a mi parecer mucho más amplio con sus influencias y con las cosas que intenta hacer también muy similar. Continuamos, The Maybe Giants. Además de ser una de mis bandas favoritas, The Maybe Giants es una de las bandas más importantes y curiosas de la década de los 80. The Maybe Giants está básicamente inmerso en dos géneros musicales muy importantes. Uno, el rock alternativo, como saben, durante la década de los 80, empezaron a hacer este rock que tenía filo e intensidad y era dulce y accesible, pero que rechazaba el sentido más épico del pop rock y del hard rock de la época. Y con este fenómeno empiezan a salir bandas muy curiosas y muy particulares que muchas veces intersectaba, a veces no, con otro género musical que se empieza a desarrollar durante los últimos años de los 80, que es el género del indie pop, básicamente. En donde teníamos el jungle pop, representado acá por los go-betweens, y la simpleza, la forma de cantar rechazando la tecnicidad del jungle pop y básicamente la forma de hacer canción rechazando la tecnicidad del jungle pop, empieza a desarrollar el indie pop para los 90. Y durante esta época bastante curiosa, en donde ya se estaba desarrollando el rock alternativo y en donde teníamos antecedentes del indie pop, están por supuesto los grandes Day My Bee Giant. Day My Bee Giant es una banda muy curiosa, porque es una banda más o menos rockera, más o menos pesada para la época, pero que tenía un sentido bastante particular y curioso para cantar y, lo más importante, tenían un sentido del humor que a mi parecer los hace una de las bandas comédicas, no en el sentido de que lo que hagan es comedia, sino que tienen un sentido muy comédico y no tomándoselo tan en serio en su música en general, es la historia de la música. Una de las mejores bandas que tiene esa aproximación a mi parecer, porque además de que son canciones muy mínimas, a veces con un par de motivos no más, tienen una chispa y un sentido del humor que va desde cosas personales y anecdóticas a lo político, es una banda muy especial, a mi parecer no hay banda como Day My Bee Giant, es un poco difícil escucharlos de la nada, porque tienen muchos discos, pero es una banda muy creativa y muy única, de los 80. Y el Float de 1990 se considera uno de sus mejores discos, no es personalmente mi favorito, pero es un gran álbum, probablemente una de sus obras maestras, y es un disco que va desde canciones muy pequeñas, no muchas veces con ideas muy grandes, pero muchas veces con intensidad, con mucho rock también, y con una versatilidad muy grande, en el fondo el uso de cuerdas, por ejemplo de vientos, e influencia de géneros musicales a fuerino, al rock y al pop, le da una versatilidad super grande a este álbum, y tiene básicamente esa característica de todos los discos de Day My Bee Giants, que tienen millones de canciones, muy cortas muchas veces, pero que todas las canciones tienen uno, un punto muy grande que hacer, un sentido del humor muy grande, el lirismo muy interesante, y una aproximación a la música muy mínima, pero muy creativa también. No hay muchas bandas como ellos, las cosas que recomiendo por una parte de Mother Rose, el álbum Panicón, una muestra noventera un poco más pesada de lo que estaban haciendo Day My Bee Giants, Telekinesis, siento que es una banda que se parece más o menos a Day My Bee Giants, el álbum se llama Telekinesis, signo de exclamación, y un poco más contemporáneo, Imaginary Cities, el Temporary Resident, también más o menos similar, quizás sin tanto sentido del humor. Nuevamente, no hay muchas bandas como Day My Bee Giants, así que cuesta recomendar. Continuamos. Damien Pala, Lonerism, unos cuantos géneros musicales que hay que conocer, uno, ya le explicamos lo que es la neopsicodelia, básicamente bandas de indie rock y algunas de rock alternativo que se inspiraban del rock psicodélico de los sesentas, y del pop psicodélico de los sesentas, empiezan a desarrollarse durante los noventa de una forma súper efectiva, representada por Baby Stronaca. Para los dos miles, ya tenemos una segunda oleada de neopsicodelia, con bandas súper súper interesantes como Dear Hunter, por ejemplo, que tenían un sonido mucho más experimental, y tenían una forma bastante curiosa de hacer canción y una ambición muy grande para hacer álbumes, sobre todo álbumes súper largos. Pero a la vez, en la segunda oleada de la neopsicodelia, se empieza a desarrollar esta intersección particular, este nicho, que es neopsicodelia, pero más influenciado por el pop que por el rock, que por supuesto los flaming lips en su segunda vuelta, o creo que tercera a esta altura, en 2000, perdón por la confusión, ya empiezan a desarrollar de una forma bastante icónica. Y este álbum de Damien Pala, Lonerism, es un disco que va mucho por esos lados. Damien Pala anteriormente, en su álbum anterior, tenían un sonido mucho más de rock, mucho más de rock psicodélico, sobre todo tremendamente influenciado por Beatles, por su época más psicodélica. A pesar de que los Beatles no eran una banda de rock psicodélico, influenciaron a muchas bandas psicodélicas, sobre todo la forma de cantar. Y desde ese sonido, Damien Pala supera mucho esas influencias tan evidentes, y empieza a jugar con el sonido, con distintas fidelidades, con distinto equipamiento, y termina siendo este disco tremendamente versátil, que a mi parecer es uno de los mejores discos de la década del 10. No solamente por su potencia emocional, sino por su gran versatilidad de sonidos poperos a sonidos más rockeros e intensos. Los álbumes que recomiendo, dentro de este sonido, que yo encuentro que suenan más o menos similar a la no psicodélica de Damien Pala. Por una parte de Magic Castles, el álbum Magic Castles, muy similar. De hecho, siento que este álbum, cuando vemos canciones más rockeras dentro de Lonerism, recuerda mucho a esa onda. El Visitors de Triptides, también muy similar, muy haciéndole alabanza a las bandas sesenteras. Y por último, The Sound Carriers, una banda muy importante para la neuropsicodélica de los 10 en adelante, el álbum de este año llamado Wilds. Continuamos. Sufjan Stevens, Illinois. Este álbum es bastante particular. Sufjan Stevens es un cantautor que ha hecho muchas cosas con su carrera, ha pasado por muchos géneros, ha hecho música muy versátil, y este álbum en particular nos importa porque tiene un sonido que, en el fondo claro, hizo después nuevamente, pero es un sonido que, en particular, logró un punto muy alto en este momento de su carrera. Dentro de los 90, se empieza a desarrollar este género musical conocido como el Chamber Pop. El Chamber Pop es Indie Pop, que ya hemos hablado del Indie Pop, que básicamente toma cuerdas y toma orquestación, pero manteniendo la estética bajo perfil del Indie Pop. acá representado por el homónimo de Tindersticks. Ese género musical, también durante los mismos 90, empieza a desarrollar un ala bien particular en donde cantautores de Chamber Pop empiezan a hacer música que tiene esas características, pero mucho más ambiciosa, sobre todo en su forma de hacer álbum. Y para los 2000 esta ala más como de cantautor del Chamber Pop, se desarrolla mucho. Acá por ejemplo tenemos a la gran Anogni, con el proyecto que ella tenía antes de su proyecto actual Anogni, que se llamaba Anogni and the Johnsons. En donde teníamos este sonido, pero mucho más ambicioso y mucho más denso, y muchas veces construyendo álbumes tremendamente, en el fondo, grandilocuentes, pero con estas características centrales. Y en este sonido básicamente se sienta Sufjan Stevens en el 2005, y hace Illinois un álbum que tiene mucho de la forma de cantar, de la orquestación del Chamber Pop, solamente que tiene uno, una ambición muy grande en términos musicales, tanto en los instrumentos como en la forma de hacer canción, musicalmente súper interesante, sobre todo en juegos rítmicos, y por supuesto el tema lírico de este álbum es clave, en el sentido de que intenta hacer un homenaje al estado de Illinois. Perdón, creo que se pronuncia Illinois, solamente que este álbum se llama... O sea, se apellida, podríamos decir, Common Field de Illinois. Y básicamente Illinois, sus costumbres, su historia, su cultura, se ve manifestada dentro de este álbum, y este es uno de los discos más etnográficos de la historia de la música. Es uno de mis álbumes favoritos de toda la vida por lo mismo, porque te muestra la historia de una forma tan fidedigna, y tan vivida y cercana de Illinois, que básicamente te da un tour a la cultura de Illinois y a sus figuras más importantes. ¿Alguna vez que recomiendo? Andrew Bird, el álbum Amher Apocrypha, muy similar también, solamente que obviamente sin el concepto tan etnográfico. Agnes Obel, también más experimental, más minimalista y una mezcla de autoras favoritas, por supuesto que iba a recomendar a Regina Spector. Con mi álbum favorito de ella, el Remember's Life, un disco tremendamente emocional con un lirismo espectacular, quizás tan etnográfico como el de Suvian Stevens, pero obviamente no de una cultura en particular. Continuamos. Seguimos hablando de Suvian Stevens, un artista muy versátil, un artista que ha hecho mucha música en su vida, y para el 2010 él se sienta en unos sonidos bien particulares. Uno, el Art Pop es un género que se venía desarrollando desde los 80 con figuras como Grace Jones, pero para los 2000, que estamos viendo en pantalla, Bad for Latches, hicieron muchísimo para el Art Pop, porque básicamente lo mezclaban con elementos de electrónica, con elementos de sonidos más revivaleros del pop, y junto al 2000, ya estábamos sintiendo una segunda oleada de otro género musical conocido como la Inditronica. La Inditronica es Indie Pop con elementos electrónicos, con sintetizadores, con secuenciadores, sampleo, etcétera, etcétera. Aquí representado por el Give Up The Postal Service. Ambos géneros explotando mucho y desarrollándose mucho durante el 2000, Imogen Hip, por ejemplo, mezclaban ambas cosas. En el fondo, la estética general de la Inditronica y la forma de hacer canción de la Inditronica con el minimalismo y el sentido más experimental del Art Pop. Y en esto se sienta Sufjan Stevens en el Age of Us. Lo particular es que, en nivel de composición y de hacer álbumes gigantes, este álbum tiene canciones muy largas, muy densas, muy rítmicamente interesantes. Y, por supuesto, Sufjan Stevens durante esta época, tomando temas líricos más como políticos, más filosóficos, y haciendo este álbum súper denso, súper experimental, pero a la vez muy técnico y muy musicalmente coherente con elementos muy electrónicos. Un disco muy difícil de describir, porque a mí me parece uno de los discos más creativos de su discografía y más curiosos. ¿Albumes que recomiendo? El de Glazer, llamado Ring. Muy similar, solamente con una estética más ochentera, del gran, por supuesto, Bon Iver. Solamente que, en vez de ser tan denso, se llama 22 a Million este álbum, en vez de ser tan denso y tan musicalmente ambicioso, este álbum es como un poquito más bajo perfil y más emocional también. Y de Bernice, el álbum llamado Puff, In the Air Without a Shape. También, a mí me parece muy similar a este álbum en el sentido de ser más ambicioso y más denso y más cerebral la forma de hacer canción. Continuamos. Son Kill Moon, Benji. Un género musical muy antiguo es el género musical del folk contemporáneo. Es el folk en el fondo el sentido más primal de lo que entendemos en términos contemporáneos como el folk. Un compadre con su guitarra, estructuraciones de música pop, básicamente énfasis en melodías, énfasis en cuerdas, énfasis en letra. Aquí representado por el gran Bob Dylan con el freewheeling Bob Dylan. Este género, que es muy, muy antiguo, se empieza a desarrollar a lo largo de toda la historia del folk, siendo el género más importante de lo que entendemos hoy en día como folk. Y nos interesa mucho lo que empieza a pasar en los 2000s, cuando artistas empiezan a mezclar el folk contemporáneo con sonidos más del indie rock y específicamente del slowcore, con la tristeza del slowcore, con la forma de hacer canción del slowcore, por acá representado por Dolorian. Y, por supuesto, Son Kill Moon es un artista que está mucho en este mundo. Mark Oselec, quien es Son Kill Moon, viniendo de los Red House Painters, que es una de las bandas más importantes del slowcore, tiene este sonido de folk contemporáneo, tremendamente triste, muy de cuerdas, muy de arpegios, y dentro de este álbum, Benji, a mi parecer, uno de los mejores discos de la historia del folk, nos muestra estas canciones muy simples, con arpegios muy básicos, pero en el mejor sentido de la palabra, muy honestos, y líricamente uno de los discos más devastadores, a mi parecer, que se pueden encontrar en la década del 10. Afrontando la muerte, hablando de la muerte, hablando de la pérdida, de todos los sentidos de la pérdida, de pérdida de muchas personas, y de cómo muchas personas se enfrentan a la pérdida, temas familiares, temas de reflexiones, uno de los discos más emocionalmente potentes, a mi parecer, que se pueden encontrar dentro del folk de la década del 10, y la forma espectacular, vívida, etnográfica, detallada, de Son Kill Moon está en su momento primo, a mi parecer, dentro de este álbum, es su mejor álbum. Álbumes similares. Por una parte, el álbum de Damien Llorado, llamado Mara Copa, creo que se pronuncia, Mara Copa, muy similar, solamente que un poquito más fascinado con el indie folk, un poquito más fascinado con los arpegios en general. Otro, muy similar también, de Anais Mitchell, llamado Young Man in America. Una de las cosas más interesantes que tiene Son Kill Moon es su gran influencia de la americana y del country, a pesar de que no sea tan evidente como otros artistas, y este álbum también tiene eso. Y, por último, de Jan Robertson, del 2020, el álbum Painting Stupid Girls. Otro álbum muy similar, a mi parecer, igual de emocionalmente potente. Seguimos, vamos al post-rock. Tortoise, Billions Now Living Will Die. El post-rock es un género que se desarrolla durante los 90, en donde tenemos este tipo de rock muchas veces de bajo perfil, de canciones muy largas que van construyendo crescendos y que terminan en explosiones muy intensas, que básicamente rechazan el sentido más popero del rock en general. Y dentro de este sonido, los mismos Tortoise hacían un post-rock bastante particular, influenciado por unos sonidos a veces más electrónicos y dos, mucha música jamekana. Y, dentro de esa misma década, se empieza a desarrollar esta escuela del post-rock, en donde tenemos post-rock, pero sin estructuraciones tan predecibles, sin tanta fascinación con el crescendo y con un espíritu auténticamente experimental, que acá está representado por Moonshake. Y este álbum, Millions Now Living Will Die, es básicamente eso. Es post-rock, en el fondo canciones largas, experimentación, pero muchas veces con una búsqueda más ruidosa, con estructuraciones un poco más impredecibles, con el fondo de estructuras vocales y musicales, que no siempre se ven dentro del género, y este es uno de los discos más icónicos dentro de lo que es, a mi parecer, un género musical, que se entiende como el post-rock experimental. Pueden ver la enciclopedia del rock para eso. Álbumes similares, por una parte muy similar, es el álbum de Cold The Sack, llamado China Gate. Bastante particular, sobre todo por las grandes influencias del crowd-rock que tenían en el momento temprano los Tortoise. Dos, Set Fire to Flames, mucho más ambicioso, con uso de sampleo, mucho más disonante y anti-musical muchas veces, se llama Sings Rain Rebuilder, el álbum, Sings Sings Rebuilder, de Set Fire to Flames. Y por último, Body Meta, creo que se pronuncia este proyecto, The Work is Slow. También muy similar, y también con esas pequeñas influencias del crowd que tenía Tortoise en sus momentos tempranos. Arcade Fire Funeral. Ya hablamos del indie rock, ya sabemos lo que es el indie rock. Durante los 90, algunas bandas bastante curiosas, empiezan a mezclarlo con este género musical que ya hablamos también, que es el Chamber Pop. Y cuando bandas bastante creativas y particulares, empiezan a mezclar ambas cosas, sobre todo en los 2000 es tempranos, básicamente indie rock, pero con arreglos provenientes del Chamber Pop. Tenemos por ejemplo el trabajo de Delgados en su momento más temprano. Y es lo que tenemos acá en Funeral, un disco de indie rock, un disco clásico de indie rock, con la performance del indie rock, y la forma de cantar del indie rock, pero con un arreglo y una identidad sónica muy grande, muy potente. Es un disco muy ambicioso, a pesar de ser muy bajo perfil, y es un disco que al igual que Benji, afronta en el fondo sentimientos de pérdida y de muerte, de una forma muy creativa, y uno de los mejores discos del rock de los 2000, a mi parecer. Álbumes similares, The Pattern Is Movement, el álbum Pattern Is Movement, muy similar, solamente que con canciones más largas, muy diferente también a lo que hacía Arcade Fire, en el sentido de que no está tan autocontenida las canciones, sino que son piezas un poco más longas. Family Crest, el álbum Beneath The Brine, muy similar, solamente que tiene una temática más marcada y más narrativa, diría yo. Y de Polka Wars, el álbum llamado Axis Mundi, también súper similar, solamente que del 2015, un poco más moderno. Continuamos, The Avalanches Since I Left You, del año 2000. Habíamos hablado en la versión anterior, creo, o en la anterior del anterior, de este género musical, conocido como Plunder Phonics, que tiene que ver con un sampleo agresivo y ofensivo muchas veces. Tomar canciones, hacerlas chocar de la forma más destructiva posible, hasta que hagan sentido. Cuando tomamos esta forma agresiva, y densa, y muchas veces antimusical, de hacer música, que se empieza a desarrollar en distintos momentos, pero sobre todo en los 90, había muchos artistas muy adelantados de su época, haciendo Plunder Phonics, y también consideramos que algunos artistas hacían Plunder Phonics, pero en un sentido muy radical, básicamente como, en lugar de hacer chocar canciones y que hagan sentido, hacer chocar canciones y que no hagan sentido. El álbum anterior, por si acaso, el artista era The Jack Officers, y acá es John Oswald, se empiezan a desarrollar estas escuelas del Plunder Phonics, las más melódicas y las más experimentales. Acá tenemos un ejemplo más experimental. Y muchos artistas dentro de este movimiento, y de género musical conocido como Plunder Phonics, empiezan a jugar con, uno, influencias del tecno, y dos, influencias de la música electrónica danzable, que no es el tecno, como el House, por ejemplo, y otros géneros también. Que acá tenemos a, perdón por la pronunciación, Antidiluvian Rocking Horse, representando eso, y a mi parecer en ese nicho específico, que es básicamente Plunder Phonics, pero fascinado con la música electrónica, tenemos a The Avalanches. Este álbum es súper, súper particular, porque además de tener esa creatividad y esa innovación, en el momento de hacer chocar canciones, con un sampleo agresivo, muchas veces con intenciones súper osadas, lo que tenemos es eso, pero con mucho groove, con un sentido muy danzable, con una apreciación muy grande de la música electrónica y de los sentidos más danzables de la música electrónica, y este disco tiene mucho groove, pero a la vez tiene una creatividad sónica única, uno de los discos a mi parecer más creativos de la década del 2000, y marcó mucho, porque básicamente hizo escuela en este sentido más como danzable y más accesible, diría yo, del Plunder Phonics, porque Plunder Phonics no es un género fácil de entrar, y este álbum sí que lo es. Álbumes similares, de Handsome Boy Technique, el Adilan, siento que es muy, muy similar, sobre todo por la fascinación con el New Disco, con el Dance Pop que tiene, con los sonidos más danzables de la música electrónica también. Dos, tenemos el álbum de Anu, llamado World Music, mucho más fascinado con el Hip Hop, y con, a mi parecer, un sampleo y una manipulación de sonido más agresiva aún. Y por último, de el año pasado, del proyecto Stance, llamado Ice Didn't Let Me Open, también muy similar, fonquero, disco, excelente álbum. Continuamos. Gorillaz, Demon Days. Durante los 90, por supuesto, que se empieza a desarrollar este género musical conocido como el Trip Hop, que venía desde el Down Tempo y, básicamente, toma el Down Tempo, pero le añada una influencia grande del Hip Hop en la percusión y de otros sonidos también del jazz, muchas veces contemporáneo. Y el Trip Hop, acá representado por supuesto por Portichet, que me extrañaría si no sabe lo que es el Trip Hop, es uno de los géneros más populares de la electrónica. Los mismos Gorillaz, empiezan a hacer su propio camino en el 2001, con su homónimo, proyecto de Damon Albarn, con un Trip Hop un poquito más rockero, un poquito más guitarreado, podríamos decir, pero siempre como en las bases del género. Y, un poquito antes, algunos artistas empiezan a hacer un Trip Hop más experimental, más minimalista, con estructuraciones más curiosas, que acá está representado por Huberphonic. Y, básicamente, el Demon Days es eso. Es Trip Hop, la estética del Trip Hop, pero con canciones bastante curiosas y bastante mínimas que logran ser experimentales y ser sónicamente interesantes, manteniendo un atractivo muy pop. Es un disco tremendamente ambicioso, considerado uno de los mejores de la década del 2000. Tengo Tier List de Gorillaz y también guía de Trip Hop, por si quieren echarle una mirada. Álbumes similares, de Elysine, el álbum llamado Hybrid, muy similar, solamente que recuerda más a los sonidos del down tempo. Dos, de Snow Ghosts, también muy similar, solamente que recuerda a sonidos un poco más etéreos, más como sintetizadores. Y de TT, el álbum llamado Love Loss, muy similar al álbum anterior que recomendé. Continuamos, señor MacDemarco, Salad Days, 2014. Un género musical, que no es nuevo para la década de los dieces, que de hecho es ochentero, pero que en la década de los dieces representaron muchos artistas como twerps, es el pop de guitarra, el jungle pop. Básicamente pop, pero estructurado a través de arpegios y de sonidos más propios de la guitarra, propiamente tal. Estos artistas re interesantes dentro del jungle pop, también se les suma el fenómeno del pop psicodélico. Otro género que no tiene nada de nuevo, que venía desde los 60, pero que hicieron brillar muchos artistas como Hondo Mortal Orchestra, acá con el 2, que es básicamente este tipo de pop, pero con un sonido muy intrincado, con psicodelia y con experimentación sónica. Estos dos géneros estaban explotando de una forma súper agresiva durante esta época, y el mismo Mike DeMarco, por una parte, había incursionado dentro de estos géneros musicales y empieza a desarrollar también otro género musical durante la década de los dieces, que es el bedroom pop, que es básicamente un indie pop más radical, hecho en casa, con muchas veces sintetizadores y máquinas de ritmo, a veces no. Y básicamente lo que hay en el Salad Days es bastante curioso porque no es tan dos, en el sentido de que en lugar de ser tan bajo perfil, lo que intenta hacer en el Salad Days Mike DeMarco es hacer algo más banda, algo con más instrumentación, algo más respetuoso con las tradiciones del jungle pop y del pop psicodélico propiamente tal, y el Salad Days es un disco súper versátil, emocionalmente potente, súper interesante en el sonido, con una personalidad, por supuesto, muy grande que caracteriza a Mike DeMarco, una de las figuras más populares del pop del 2000. Álbumes similares, por una parte, Home Shake, por supuesto que es Home Shake, muy similar y muy influencial para el bedroom pop, como lo fue a Mike DeMarco también, solamente que más yaceado, el In The Shower. Dos, también muy similar, con Tiki Suit, el álbum se llama The Greatest Show on Earth, un poquito más rockero, podríamos decir, y Magic Potion, el álbum Pink Gum, un poco más osado en la instrumentación, en el sampleo y ese tipo de cosas. Continuamos. Mercury Riff, Your Self Esteem. Ya hablamos de lo que es la neopsicodelia, perdón, que era básicamente este género musical que mezcla el indie rock con elementos psicodélicos y Mercury Riff, bien particular, dentro de esta época, empieza a hacer su propio camino dentro de la neopsicodelia con sonidos más pesados, más densos, pero obviamente con la soltura propia de la neopsicodelia y básicamente ellos hicieron una escuela dentro de la neopsicodelia que incluso se puede ver hoy en día en un álbum como El Lanzo de Nido del Cerro, si es que lo piensan. Y este álbum tremendamente influencial de 1991, básicamente como se sienta, podríamos decir, de una forma súper agresiva y titánica, mostrando una de las escuelas más importantes de la neopsicodelia de los 90. Este es una de las bandas más importantes de la neopsicodelia y es su propia escuela. Álbumes similares, Darker My Love de Darker My Love, misma escuela, Don Milera, de Singapore Sling, The Tower of Foronicity, creo que se pronuncia también muy similar, sobre todo por el sonido y la explosividad que tiene y Guerrilla Toss. Ojo que Guerrilla Toss no es una banda de neopsicodelia en sí, hacen muchas cosas Guerrilla Toss, lo siento súper punk a momento, pero últimamente han estado jugando harto con la neopsicodelia y este disco de este mismo año, de marzo, a mi parecer es muy 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 similar a lo que se ve en eso, solamente que con sus propias influencias más punk. Continuamos. Don Caballero, What Burns Never Returns. El math rock es un género muy particular que se empieza a desarrollar en los noventas tempranos con bandas que venían mucho del mundo del post hardcore, básicamente este hardcore un poco más desarrollado y más consciente de canción, pero jugaban en términos rítmicos, en el fondo le daban un sentido rítmico complejo, experimental a la música del post hardcore y se empieza a desarrollar de poquito este género que conocemos como el math rock. De hecho, los mismos Don Caballero en el Don Caballero 2 tenían un filo súper de post hardcore y agresivo y básicamente cuando esta escuela se empieza a difuminar un poco, esta escuela más como punk del math rock, el math rock por fin encuentra su identidad como género musical en sí. Eso sí, a pesar de que algunas bandas sí van a un sentido más melódico, como Polvo por ejemplo, con líneas vocales y melodías más accesibles, Don Caballero dice no, el math rock se va a formar a través de lo contrario y a mi parecer What Burns Never Returns es el disco más emblemático de la historia del math rock en sí, no de escuela específica, no de reinterpretaciones del math rock puro y duro, a mi parecer este es el álbum más importante. ¿Por qué? La esencia del math rock es juego rítmico. Tiempos extraños, antiintuitivos, poco comunes, con digitaciones bastante singulares que básicamente te intentan matar en la mente lo que es un ritmo directo y un ritmo accesible. Básicamente lo que uno espera rítmicamente de una canción el math rock intenta hacer lo contrario. Es un género estrictamente rítmico y a pesar de que algunas escuelas como el math rock melódico o el math rock emocional se van por otros lados, el math rock en sí, el sonido clásico es un ritmo de experimentación, perdón, es un género de experimentación rítmica y este álbum es pura experimentación rítmica. Por eso para mí es tan emblemático. Álbumes que yo recomiendo que son clásicos del sonido clásico del math rock por una parte de About Chess el álbum Beautiful, muy 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 similar de hecho un poquito más ambicioso en la forma de hacer canción Giraffes Giraffes, Pink Magic, también básicamente la misma escuela pero un poco más agresivo y de momento uno de mis discos favoritos de lo que lleva la década Ten Pass Seven con el álbum Long Live de Bob Walrus mucho mucho más ruidoso y mucho más experimental y mi portada también favorita de lo que lleva la década continuamos The Jesus Lizard Goat Ya hablamos de, no, todavía no hablamos de hecho, Noise Rock. El Noise Rock es un género que se desarrolla en los ochentas, en donde básicamente tenemos este sonido muy punk, muy ruidoso de rock, solamente que intenta usar feedback e intenta usar en el fondo disonancias para hacer estos estos sonidos más como abrasivos para los noventas ya habían bandas súper interesantes como Skull Flower que estaban viviendo una segunda oleada de lo que es el Noise Rock y por supuesto que durante los noventas se empieza a desarrollar también el Post Hardcore este sonido que tenía la violencia y la energía del Hardcore Punk pero con una paleta más grande de sonidos e influencias y más versatilidad musical y The Jesus Lizard caen en este sonido que básicamente tiene el filo del Noise Rock pero la forma de hacer canción y la energía del Post Hardcore esto me parece un género musical yo le llamo Noise Post Hardcore no sé cómo le llamarán ustedes y probablemente The Jesus Lizard es la banda más importante dentro de este género musical porque este álbum lo es todo como que es un disco violento, salvaje, ruidoso, incesante, golpeador pero a la vez súper potente con su sonido súper abrasivo pero a la vez súper accesible para las cosas que hace mucha gente considera esto como el punto culmine de ese género musical y uno de los discos más influenciales del punk a mi parecer y uno de los mejores discos del punk de los 90 álbumes que recomiendo La Reaction Park de Shellac otra banda clave para entender este género musical y cómo se desarrolló mucho más experimental en lo rítmico de John Widows del 2008 también muy similar solamente que más rifiado y más de digitación singular y la banda contemporánea que a mi parecer más representa este sonido es The Arm con el álbum Only Love más o menos una versión más radical de lo que se veía en ese tiempo con esos sonidos nos vamos acercando al final Mars Volta durante los 90 estábamos teniendo una oleada re interesante de un género muy viejo que es el rock progresivo el rock progresivo es un género que básicamente toma mucho de lo que se había hecho antes con géneros como el rock psicodélico y el pop rock solamente que intenta hacer estas canciones técnicas densas con una composición mucho más elevada y con estructuraciones mucho más versátiles acá representado por supuesto por por Kevin Tree y en los 90 también por supuesto se desarrolla el post hardcore y los mismos At The Driving perdón los mismos dos integrantes de Mars Volta principales estaban en un proyecto llamado At The Driving que hacían post hardcore super violento creo que ya hablamos con Fugazi y algunas bandas sobre todo dentro de los primeros épocas del 2000 empiezan a tener un post hardcore como estábamos hablando muy técnico y muy progresivo y muy cerebral y básicamente lo que hace Mars Volta en este álbum es mezclar ambas cosas es la violencia y la energía del post hardcore con la forma de hacer canción super grande y ambiciosa de el rock progresivo junto con eso Mars Volta una banda super experimental y densa y versátil y este es uno de los discos más aclamados dentro de su discografía a pesar de que difícilmente se considera el mejor dependiendo con quien estemos hablando álbumes similares por una parte The Sound of Animals Fighting el Tiger and the Duke super 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 similar sobre todo por las tendencias más experimentales y no tan conservadoras con el prog que tiene Mars Volta Tri Cyclops no perdón Tri-Clops creo que se pronuncia esta banda lo mismo violencia del post hardcore cerebro del rock progresivo experimentación y eidola con el álbum Je Generaterra que es muy muy similar en esta escuela contemporánea que se le llama Songcore que es post hardcore para estudiantes de música podríamos decir continuamos nos vamos acercando al final y por supuesto que llegamos a Coil con The Apple of Naples complicado explicar esto pero voy a hacerle el esfuerzo más grande que puedo dar durante los 80 hay una explosión muy grande en este género musical que entendemos como el industrial acá representado por Ansturzende Neobaten perdón que es básicamente este sonido de experimentación sónica básicamente con sonidos metálicos con ritmos metálicos con repetición y el sonido del industrial durante los 80 empieza a desarrollarse tanto que empiezan a nacer géneros musicales que vienen del industrial específicamente se le llama post industrial a un género que tiene muchas variantes por una parte hay post industrial que viene mucho del industrial y que es muy influenciado por el postbank también hay post industrial que viene del industrial y es influenciado por el noise como este álbum que estamos viendo de Mary Asher pero lo que nos interesa realmente a nosotros es una escuela del post industrial que es influenciada por la música electrónica por los ritmos de la música electrónica por la repetición de la música electrónica que acá representado por Coyle con su álbum Music to Play in the Dark mismo artista se empieza a desarrollar mucho en la década de los 90 y Coyle durante el 2000 básicamente cae en este sonido pero lo particular es que tiene este sonido industrial y abrasivo pero también tiene momentos muy calmados y muy ambientales pero también tiene influencia de la música electrónica este es uno de los discos más a mi parecer creativos de la década del 2000 porque es muchas cosas a la vez y básicamente como que sentó el techo de muchos de lo que era el post industrial contemporáneo y muchos géneros similares también álbumes similares de Trovin Grizzle veteranos ya a esta altura el álbum TG Now del 2004 a mi parecer es súper súper similar de la misma década técnicamente a pesar de que no vino después en el sentido de que tiene esa versatilidad y esa fascinación con el ambiente también de Ben Frost el álbum Aurora también quiero recomendar que es muy similar solamente que este es más ruidoso pero también tiene la versatilidad del Epos de Naples y por último de June con Akaya el álbum llamado Travel muy muy similar solamente que este álbum es mucho más ambicioso estaría todo el día intentando explicar lo que intenta hacer John dentro de este álbum llegamos al final LCD Sound System Zone of Silver dos géneros musicales que nos interesa entender para entender la gracia y la belleza de este álbum uno el dance punk un género que venía ya desde los 80 el dance punk es básicamente un género que venía desde el post punk pero que tiene una fascinación muy grande con lo rítmico con influencia del funk y con un groove constante el dance punk se empieza a desarrollar durante los 80 pero para los 2000 ya teníamos bandas súper interesantes como Death From Above 1979 acá representados que tenían una aproximación al bajo muy particular pero hacían de todas formas este dance punk súper agresivo y denso junto con eso la indie trónica que se empieza a desarrollar durante los 90 es básicamente indie pop con elementos electrónicos con secuenciadores con sintetizadores y proyectos como Hotchip por ejemplo empiezan durante los 2000 a desarrollar esta escuela de indie trónica bastante particular y terminaron siendo de los más icónicos del género el CD Sound System hace básicamente ambas cosas los grooves del dance punk la simpleza del dance punk pero con la forma de cantar la dulzura y el carácter accesible de la indie trónica y por supuesto los elementos también electrónicos de la indie trónica una gran influencia también de proyectos como Talking Heads en el sentido de los grooves y la repetición y con su homónimo básicamente ellos se sentaron en ese sonido partiendo su discografía y en el Sound of Silver su segundo álbum a mi parecer como que lo perfeccionan un sonido súper grubero atractivo bailable pero súper interesante en términos de sonido y tremendamente creativo por consecuencia un disco súper versátil un disco líricamente interesante un disco que se puede hablar todo el día en torno a lo creativo que es uno de los discos más interesantes del 2000 a mi parecer similares de The Faint Wet From Birth muy 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 similar solamente que más ruidoso abrazando mucho el movimiento del electroclutch de la época dos Data Rock Data Rock Data Rock se llama el álbum también similar más fascinado con los con los sintetizadores y con sonidos más noventeros y por último Art vs Science Off the Edge of the Earth and Into Forever Forever que es muy 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 similar solamente que tiene una fascinación con más género de la música afroamericana específicamente el funk del disco y lo encuentro quizás tan ambicioso como el Sound of Silver de todas formas y con eso quedamos en esta instancia con eso termina la línea y cierro esta instancia pueden ver las otras en la playlist y nos veremos en la próxima edición de Poniéndole Mucor en su lugar